Amor efficacia Viva Lugia Y un dia onze Y con los cabros Corriamos por la pobolación Las barricadas Se armaban entonces Mi guacho Luchaban contra la represión Una extraña Denunzación Gracias Noticias ¡Vamos, vamos! Ahora un amor dado, en lo que salió, no te la vi No aparecía, la gente que vio, no te mentiría con ella Amor escapuchado, en ella papillo a razón Amor escapuchado, pero no te enamoraron Amor escapuchado, en ella papillo a razón Amor escapuchado, pero no te mata a ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Un cielo negro y una luna roja eran testigos de este delirio llegó un paco y la llevó hasta la cuga y yo le grité ¡Campo hijo y de la cumbra! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Quién es? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!